Lo que me motivó a lanzarme como representante de los egresados es poder participar y poder aportar a la universidad ya que evalué cosas desde el tema de mis estudios como la docencia, los programas y quiero apoyar la parte del empleo para que nosotros podamos conseguir empleo de formas más rápidas, eficaces, subiendo los estándares de calidad y reconocimiento de la universidad. ¡Gracias!